Tras conocerse el informe de las Organizaciones Unidas ONU sobre productores de coca, en el cual se revela que Colombia posee el 70% de los cultivos ilícitos a nivel mundial, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que esta cifra es vergonzosa y que se debe enfrentar este flagelo directamente, por lo que le enviará una carta al presidente Iván Duque, en la que le propone una estrategia de erradicación a través de la fumigación de precisión. Para que vamos a cada lugar donde hay coca y si limitando con ese centro de coca hay por ejemplo cacao, para nada va a tocar el cacao porque va a fumigar exactamente en el mapa que se le dibuje al dron o al helicóptero. El informe de la ONU indicó que los cultivos ilícitos aumentaron en el país en un 17% respecto a 2016, pasaron de 146.000 a 171.000 hectáreas y en la región central, el aumento fue del 31%. Además, la ONU señaló que alrededor del 50% de los cocaleros no son dueños de las tierras donde están los cultivos.